El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. Comenzamos. Bien, les vamos a llenar los oídos de buena música y de un bonito hashtag que surgió el día de ayer y que dijimos, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, maldita genética, ese es nuestro hashtag del día de hoy, si tienen algo que quejarse que han heredado, ya sea de sus papás o le han heredado a sus hijos, participen por favor. Que la maldita genética el día de hoy se sienta mencionada, ya párate, porque sí estamos hablando de eso, maldita genética, y dicen, y suena ya el teléfono, que hay una llamada. Ay, 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 bueno, bueno. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿quién habla? Habla Javi. ¿Javi con S? O Javi. No, Javi. Ah, Javi, 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 Javi. Perfecto. Javi, bienvenido, tienes que quejarte de algo de la maldita genética. De mucho, Iñaki, de mucho. A ver, cuéntanos. Bueno, o sea, mi papá y mi mamá son flacos, tienen caderita, o sea, ellos nacieron con su caderita, pueden presumir de fácil 40 años de caderita y demás. Ajá. Pero a mí me heredaron unos flotis, o sea, las llantitas. Ajá. Oye, y es un mito, te voy a decir una cosa, y es un mito eso de que eres de hueso ancho, los huesos son iguales. Dejen de decir que hay gente de hueso ancho, los huesos son iguales. Te lo juro, los huesos, o sea, a lo mejor puede ser más largo. Podría tener un diámetro de, no sé, un milímetro, dos milímetros más. Pero no es como de, oh, yo tengo un fémur de... Soy de hueso ancho. Sí, de hueso ancho, de 50. No, pero espate, si cuando eres muy gordos, se te tienen que ensanchar los huesos. Pero son milímetros, güey, o sea, no es como... Bueno, pero ya es porque... Pero yo no tengo hueso ancho, yo literal tengo flotis. O sea, son unas burbujitas, las puedes picotear y rebotan, o sea, parecen bombones. ¿A qué altura de tu humanidad están esos flotis? Pues, entre... Ah, porque ahí está la otra cosa. Mis abuelas son algonas, o eran algonas, y yo nací más plano. Nacieron en la época equivocada porque con el reggaetón se hubieran pasado unas fiestas. O sea, heredaste todo, heredaste todo lo chafa. Sí, o sea, haz de cuenta que del porzo para abajo, o sea, nada, no heredé nada. O sea, literal, flotis y más planos que los que dejaba la porza cuando iba en primaria. Y luego están los flotis que sirven también como agarradera, piénsalo de esa forma. En efecto, los problemas que me hunden cuando voy a nadar, o sea, ni siquiera funcionan. Es bonito tener así como de dónde agarrar, ¿no? Sí, las agarraderas. Oye, pero a ver, dime una cosa. ¿Dónde vas? ¿Pero eso es cuestión de genética o de que tú le entraste macizo acá a los pecados? Bueno, según yo, es genética, ¿verdad? Pero no voy a mentir que de repente me echen heladito, me consiento un poquito por ahí. Bien, o sea, tampoco tenemos que ir ahí mandando al infierno a todas las cosas porque no es cierto. Todo es veneno, solo depende de las dos. Exacto. Pero, o sea, no tengo nada de nalga, o sea, estoy más plano. O sea, fueron, o sea, las pompas fueron al revés. O sea, se metieron en el güero de salir. Este, híjole, eres como esas personas que estaba formada en una fila y de repente le van a sacar una foto. Ya sabes que las comparten con memes de güey, ¿qué le pasa a esto? Sí, son cuerpos muy extraños. Pero, o sea, es que no tienes que tener nalga para ser una persona con seguridad. Claro que sí. No, no. Sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo con Facundo. Me necesitaré tener el punto. ¿La nalga hace a la persona o la persona hace a la nalga? Esa es una gran pregunta, eh. Hay veces que la persona hace a la nalga. La persona hace a la nalga, ¿no? Pero, güey, nalga sí se puede hacer. O sea, es músculo. Es músculo, güey. Está bien cañón, pero sí es músculo. Ponte a hacer sentadillas. Te tardas, pero sí. Hago como si sentadillas al día y nomás no me crees. Es que es cosa de tiempo también. Bien, mételo ahí duro a la proteína. Ponle peso, güey. Sí, exacto. O hace sentadillas arriba de quién. También es una buena pregunta. O, este, pues ya luego está la cirugía estética. Pero la de nalga dicen que es la peor. La peor, la peor, la peor. Dicen que te quedan como payasito de semáforo. Ay, pues eso es lo que está pegando hoy, ¿no? Bueno, sí. No, 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 no. Honestamente yo no soy fan de eso, eh. O sea, sí soy fan de que haya, sí. Pero cuando se ve demasiado voluptuoso, no. No soy fan. No, se ve rarísimo. No soy nada fan. Entonces no te preocupes, amigo. Tú tranquilo. Sigue viviendo feliz. Y toma en cuenta que si vas en un avión, no tienes bronca para caber en el asiento. Exacto. Tienes tus ventajas. Y si te tienes que sentar en el camión, siempre hay espacio para un acompañante. Tienes tus ventajas, güey. Ay, pero que venen hasta las que no tengo, o sea. Cuando hace frío, el asiento del microbus se me cuela hasta el fémur, güey. No tiene nada que lo proteja, güey. Exacto, pasa directo todo. Ponte cartera de los dos lados. Eso siempre ayuda. ¿Ves? Te estamos dando remedios, eh. Bueno, gracias por marcar, ¿eh? Que le vaya bonito, adiós. ¡Maldita genética! Es el hashtag del día de hoy. Síganos mandando sus mensajes en arroba ya para tu oficial. Sigan sacando sus traumas de lo que les heredaron sus padres, sus abuelos. Porque luego viene desde antes, ¿eh? Sí. Por ejemplo, yo soy pelón, pero mi papá trae una mata, sí trae una greña. ¿Y entonces? Sí, guapísima. Es como Sean Connery. Pero mi abuelo... Dicen que viene la mamá, ¿no? También. Por eso, mis abuelos estaban pelones. Eso sí, dices maldita genética. O sea, lo guapo entonces viene de ahí. Bueno, sí. Puede ser. Bendita genética. Luego tenemos que hacer el bendita genética. Pero sí, hay cosas que dicen... Y luego también dicen que de la mamá vienen un montón de cosas a los hombres y de los papás a las mujeres, ¿no? O sea... Ajá. No sé, problemas acá mentales que tiene un güey. Hay que buscar en la mamá. No, hay que buscar en la mamá. ¿Ah, sí? Y problemas que tenga una mujer mentales o alguna enfermedad o así. Vienen del papá. Entonces, es como de, güey... Maldita genética. Deja a ver... Deja a ver quién es... Deja a ver quién es tu taz o casi... Sí. Deja a ver quién es en la línea. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Quién habla? Habla Javier de la Ciudad de México. Bienvenido, Javier. ¿Qué pasó? Lord de la Mexican City. Pues nada, compartiéndoles la maldita genética. A ver, cuéntanos. ¿De qué te quieres quejar de la maldita genética? Resulta que efectivamente yo he tenido muchos problemas estomacales. Ajá. Y creo que es todo gracias a mi padre. ¿Estomacacales? Estomacacales. O sea, estás considerando que tu papá es una persona que sufre. Es que no lo estoy considerando. Más bien me consta. Se sabe. Exactamente. De hecho, cuando yo era más chiquito, él es el que me medicaba cuando tenía problemas estomacales. ¿Qué problemas estomacales tiene el señor padre que te heredó en esa maldita genética? Todo me cae pesado. Tengo una gastritis del infierno. Ya no puedo comer ni una papita. ¡Qué horror! ¿Cómo te pedías? ¿Te pedías Garza? Sí, puede ser. Rodríguez. Güey, qué horror tener gastritis en México. Porque toda la comida chida de México da gastritis. Exactamente. Entonces no puedes comer nada. En México es horrible. Y entonces en las noches, si desayuno algo medianamente picante, para las noches estoy batallando terriblemente. Chale. Entonces, ¿qué no puedes comer? Danos la lista. Ajá. Pues papitas, sobre todo las que tienen como chilitos. Matan. Flaming hot. Exactamente. Pero en México prácticamente de 10 botanas, 9 tienen chilito. Exacto. O sea, estás frito. No puedes ir al opórporo. Y ahorita mencionando lo frito, pues lo frito también me cae muy feo. O sea, un taco garnachero no te lo puedes comer. Me lo puedo comer, pero batallo. Pero con sus consecuencias, ¿no? Güey, pero espérate. Entonces comes sanísimo. No, no. Más bien lidio. Aprendí a vivir con la gastritis, yo creo. Güey, ¿traes unas pastillas o medicina en la bolsa, güey? ¿Todo el día? Generalmente tomo un omeprazol cuando sé que me estoy... Qué bueno. Sí, porque si no, no la cuento. No la cuento. Entonces, y por ejemplo, ¿con la bebida también sufres? Por supuesto. Entonces aplicas la de... Me voy a dar una cucharada de aceite de oliva antes de salir de fiesta para recibir el... ¿Y todas esas cosas? Más bien aplico la de tomar agua. Y vaya que sí funciona. Ah, no, bueno, claro. El agua es muy buena. No sé por qué la tenemos tan mal vista. Pero el agua es muy buena. Tú eres el que la tiene mal vista. En general la gente tiene el agua muy mal vista, güey. No, yo no, güey. Entonces es como, güey, tomen agua, es bueno. Intento tomar agua antes y después de consumir algo que sé que me puede caer muy mal. ¿Y no has investigado otros remedios? No sé, como el carbón activado, el bicarbonato de sodio, el limón. El trasplante de estómago, no sé, alguna cosa así. Exacto. No, en realidad sí he investigado un par de soluciones. Hay unos cubitos bastante interesantes. Los estoy probando apenas, que son como de magnesio y esas cosas. Ajá. Y pues como que tiran paritos, ¿eh? Tiran paritos. Ah, sí. Lo que te dan como para el reflujo es magnesio, ¿no? Los sobrecitos esos. No quiero decir la marca. Exactamente. Río, ajá, exacta. Esa es como magnesio, ¿no? La que te ayuda para que no tenga el reflujo. Digo, no soy químico, pero sí, sí trae esa sustancia también. Bien. Exactamente. No, pues este, maldita genética, güey. Maldita genética. Viendo heredar tantas cosas de tu papá, heredaste lo peor, güey. No, y si les cuento, todavía hay en la lista, pero pues no sé si tengan tiempo. También me duelen la cabeza, sobrepienso las cosas. También ahorita Facundo estaba mencionando de que está pelón y pues tengo mucho terror porque aunque mi papá no sea pelón, muchos de mis familiares también y estoy empezando a detectar entraditas. A ver, espérate. ¿Cuántos años tienes? 30 años. Si llegaste a los 30 con entradas, más bien, güey. No estás tan mal. Excelente, excelente. Pero quiero ahondar en una cosa. Dijiste sobrepienso las cosas. ¿No crees que esa es la base de la pirámide de todos tus otros problemas? O sea, la parte estomacal quizás también viene de tu sobrepienso las cosas porque ese estrés generado por la angustia de qué va a pasar con mi futuro impacta directamente al estómago y entonces te retuerce todo lo que traes adentro. Es el otro cerebro, ¿no? Dicen que el estómago es el otro cerebro. Ajá. Y entonces quizás sí deberías de fumar marihuana. La conclusión es, güey. A ver cómo te caes. Eres la conclusión. De los pulmones todo bien, ¿verdad? Correcto. Entonces, va. Gracias, Javier, por marcarnos. Gracias. Que te vaya muy bien. Adiós. Si llegas a los 30 con pelón. ¡Estamos de regreso! ¡Maldita genética! Es el hashtag del día de hoy. Y me parece que ya tenemos una queja importante de discutarse aquí en nuestro teléfono. Bueno. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a llamarnos el día de hoy Ángel. Venga, Ángel. Así serás nombrado. Por temas legales. No, está perfecto. Ángel, bienvenido. Cuéntanos, este, pues, maldita genética. Maldita genética. Mira, actualmente yo estoy pasando una situación un poco complicada con la mamá de mi hijo. Ahora nos estamos separando y la realidad es que estamos de chongo feo, feo, ¿no? Sí, sí. Al grado que, pues ya no, no, o sea, no, me está limitando mucho el ver a mis hijos. Ah, pero eso sí, cuando es día de la lana, ¿qué pasó con la mamá? No, entonces, antes de que Alexita se me ponga medio crazy, yo cumplo con lo básico. Pero no para Alexita, cumple con lo básico por tus hijos, güey. No, 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 pero es que ya es que te quita. Bueno, ¿y tú cumples? No, pues sí, cumplo. Sí, claro. Pero, pues, yo quiero estar ahí, ahí con mis hijos, ser un papá presente. Entonces, ella en algún momento, cuando estábamos juntos, me decía, ay, esa niña es burrada, ¿no? Porque es toda mi cara, ahora aparte son mellizos, tengo niño y niña. Entonces, entre ellos no se parecen mucho, pero sí mi hija me cuenta que soy yo en mujer y en blanquita. Ok. Entonces, ahorita que estamos pasando esa situación, yo creo que de repente se va a dar unos retornos con espacios. Claro, cuando volteé y te ve a ti, güey. Y eso no se va a evitar, güey. Eso no se va a ir. Sí, entonces ya le dije, es la maldición, siempre me vas a tener ahí. Dilo de broma, pero sí funciona así, ¿eh? O sea, cuando uno tiene la idea de procrear, debería de tener en mente todas estas cosas. Sí. Sí, puede salir en lo mejor o en lo peor de ti y de la otra persona. Y es para toda la vida, ¿eh? Sí, no, mi hija está hermosa. O sea, haz de cuenta yo, pero en el hermoso. ¡Ah, trae a ti! Está hermosa, mi hija. Entonces, ahorita, mientras que arreglamos la situación y vemos qué onda, lo único que me queda de esperanza es ver que cada que la vea al espejo cuando la está peinando, hace decir... Maldito ángel. ¡Ay, qué ángel! ¿Qué ángel? Gracias, señor, que le vaya muy bien. Gracias. Digámosle. De repente, mis hijos hacían algo que yo me desesperaba y... ¡Ah! Así explotaba. ¿Pero? Y luego decía, es que esto no es mío, esto es de mi papá. ¡Ah, le echaste la culpa a tus acusantes padres! Obvio, pero también está bueno porque decía, yo odiaba cuando mi papá explotaba así, y entonces dije, igualmente tengo que controlarlo. O sea, dije, esta actitud no es mía, no tengo por qué tener esa actitud. Esto no es mío. ¿O no eres explosivo? No. ¿O no eres explosivo? No, casi no. O sea, pero... Uno va aprendiendo. Porque mi explosión era por determinadas cosas, o sea, como tonterías de... ¿Quién dejó la luz prendida? Ajá. O... Esa es buenísima de papá. ¿Por qué dejaron el agua abierta? Conmigo también. O cosas así, o sea, pero... Pero es que cuando eres chavito no te das cuenta, cuando eres chavito no lo valoras, ya que lo pagas. Ya es algo. Yo no lo pienso tanto por lo que cuesta en dinero, sino lo que le cuesta al planeta. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, el agua realmente es muy barata. Exacto. Depende de dónde. Pero tirar agua, bueno, para lo que debería de costar y para lo valioso que es el agua, creo que es más valioso de lo que cuesta en dinero. Entonces, ponle, ver a un hijo que prende la caliente y en lo que está la caliente baja por algo a la cocina. Me cae muy lento. Y yo oigo que alguien se está bañando, pero está la puerta abierta y... No, hombre, me prendo, pero muy loco. Entonces... O lavar los trastes con el chorro corriendo. O lavarse los dientes mientras se trae los dientes y la gente con el chorro abierto me da miedo a soltar golpes. Sí, sí, sí. Sí, me ponía yo muy violento. Y luego dije, bueno, ya, ok. Esta violencia que estoy engendrando no es mía. Es de mi padre. Y no es buena. No. Por ejemplo, mi papá, si dejaba... O sea, imagínate que esta es la cámara, ¿no? Donde está tu bolsa es la cámara. Sí. Y la cámara siempre trae como una correa. Si la correa quedaba así como esto, así colgando afuera de la mesa... Es peligroso. ¡Utta! No, hombre, pero, pero, este, se ponía loco. De hecho, la frase de mi papá era, recuerden, ustedes cicatrizan, el equipo no. ¡Ah, de ahí viene el rating! Exacto, de ahí viene el rating. ¡Wow! Porque tú llevabas una cámara de mi papá y te tropezabas. No, tenías que caer con la cabeza o con el codo. ¡Claro! Era preferible quebrar su brazo, ¿no? Ajá. Yo estoy de acuerdo con tu señor padre. Porque además, espérate, era un momento donde mi papá compraba un lente cada dos años y era cuando alguien iba a Estados Unidos, juntaba los dólares. No era cualquier cosa, pues. Y traía un Nikon especial que... Ajá. No era como ahorita que... Ah, un lente y ahí... Ya lo pides y ya. Es mucho más barato ahorita una cámara. O sea, como que siento que antes una cámara era... Te duraba además la cámara 20 años. Y tenía un valor más sentimental. Ajá. Y además era con lo que mi papá trabajaba, ¿no? Sí, exacto. Entonces, llegabas a romper una cámara o por tu culpa o le caía agua. ¡No, brother! Despertabas el infierno. Ahora entiendo tantas cosas de ti. ¿Sí, va? Sí. Sí, sí, sí. Dejaré de juzgarte y entenderte más. Maldita genética, pero lo he solucionado. Yo nada más quería cerrar con una frase de mi madre, que va mucho con lo que es la genética y que no puedes negar. Lo que no has de ver, en tu casa lo has de tener. Es muy fiel. ¡Oh, sí! Y calas. Y es muy fiel. Frases de señora, claro que sí. ¡Oli! Ya, párate, que te pares, te digo que te pares, que te pares, te... ¡A viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Es como de... También yo. ¿Qué casualidad, Iñeco? Ah, mira. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Y no nos hemos encontrado. ¡Uh! ¡Uy! Perdón, estoy estorbando bastante. Falta de confianza. Falta de confianza. Ya está como de mi pre. El niño es chillón y le pegan. Sí, exacto. Vamos a hacer que el niño sujetón no le den la zonaja. No, adelante, Iñeco. Por favor, atiéndela como se me dice. No, por favor. Yo estoy aquí nada más para recibir esta llamada que nos va a hablar de la maldita genética. A ver. Yo sí tengo una que me ha atormentado toda mi vida. A ver. ¿Qué pasa? Este, heredé la maldita genética de mi papá de estar súper ultra velluda. ¡Ella velluda, velludita! Así. Oye, pero tiene sus ventajas porque una tiene ceja poblada, tiene buenas montañas. Claro, ¿no? No pasas frío de invierno, ¿no? O sea, sí, pero la de la ceja se sigue hasta la frente. ¿Y qué es lo de hoy? La moda. La moda. Sí. Pero se puede arreglar, ¿no? Con láser. Sí, pero no, no, no he tenido presupuesto y he tenido mucha desidia. ¿Pero por qué desidia? Diciendo tengo presupuesto, pero pelo, tengo un ching. Imagínate para que me, o sea, tendría que ser cuerpo entero. Pero puedes empezar zona por zona, pues más vale que inicies a que no lo hagas. También ellos sabemos de eso. Es doloroso, es humillante también, pero... Un diurex gigante y ir así por cachos. ¿Qué no sucede? Con el doble contacto, ¿no? Con el doble contacto. No les quiero describir cuántos rastrillos me he hecho. No, pero el rastrillo luego deja bien rasposo. Ajá, y te saca como si alpullido. Qué horrible. Y luego en época de calor la comezón, ni te digo. No, sí se oye que es un tema... Un tema serio. Cuático. Y qué mal, porque el papá seguro trae una barba frondosa, pelo en pecho. Ah, exacto. Y una qué culpa, ¿no? Ah, una qué culpa. Sí, o sea, mi papá ya tiene 62 y tiene así una supermelena bien padre y todo. ¿Y tu papá ya está peludo? Sí, no, desde chiquito, ¿no? Sí. Obvio. Ay, ña. Claro, claro. No puede dejarlo pasar. O sea, casi de que no me depilo y ya voy alcanzando a mi pareja así de que pelos en pierna casi nos vamos iguales. Muy old-fashioned, ¿no? Ajá. Muy disruptiva. Hay gente que le prende también. Bien, no podemos pensar que a todo el mundo le gusta el olampiño. A ver, pero aquí el punto es, ¿te gusta o no te gusta? ¿Y en qué zonas te puede gustar? No, a mí sí me incomoda toda. Ah. El problema es que naciste en una época incorrecta, porque en otras épocas hubiera estado hasta acá la moda, ¿no? O sea, me acuerdo que en la época había un facundo en mi salón y siempre me molestaba de que porque tenía pelos en la frente. Pero eso se puede tratar, o sea, puedes, yo te recomiendo que vayas como sección por sección con la láser y hay zonas baratas. O que le regales un peine a tu pareja. Sí, ya me voy a decidir. O ya. Sí, pero ¿cuál es la desidia? ¿Te da miedo? Sí, luego me da penita como que pasar por las zonas prohibidas. ¡Ora! ¡Ya le agarras, cariño! Yo ya platicé de experiencia. Tú regálale un peine. ¿Sabes cuánto le agarran a tu pareja? ¿Listo? No, hombre. Claro, así lo hacían antes, traer un peine en la bolsa para poner raya en medio y vámonos. No, espérate, si te decides por la láser, sí o no, ya bien. Llega uno y, ayúdeme a abrir aquí tantito. No pregunten qué. Ajá. Pero, ayúdeme a abrir el pie. Eso precisamente fue un tema de conversación en el otro día. Te voy a decir algo, espérate, te voy a decir algo. Tú te tienes que rasurar para cuando vas a tu sesión, entonces no te van a ver con la cantidad de vello que tienes. No, porque todo lo tienes que rasurar. Entonces, olvídate de eso y han visto muchas... Bueno, pero el punto es que maldita genética, porque salió... Y no tenía por qué hacer ese gasto innecesario ahora que mi papá me lo pague. Entiendo. Yo creo que es muy correcto que mi papá patrocine la depilación. Sí, hay que comprometerlo. Porque sus genes no ayudaron mucho. Me gusta, estoy de acuerdo. No, pero mi papá sí, yo le digo, me va a decir, ¿para qué? Si me ayudas, te ves bien bonita. Así es, así como qué, ¿para qué? Acéptatelo, es lo que dicen los papás. Sí, acéptate como eres. Los papás te quieren como eres. No, me parece muy injusto. No, pero pues tus papás no te van a comer. Oigan, un pequeño abrazo cultural ya para ti. A ver, sí, sí. A mi sobrina le decimos la Facundo porque va una semana completa a la escuela y falta un mes. Ya cuando te conviertes en verbo, güey. Se está cortando esta llamada, güey. Se está cortando la llamada. Eso, eso, eso me va a decir, tú, es la Facundo. Bueno, no te da vergüenza, infeliz. Se está perdiendo. No te da vergüenza, infeliz. Qué bárbaro. Es lo... Mira, te voy a decir algo. A ver. Ahora que fui a Italia, me di cuenta que los italianos son tan felices porque trabajan muy poco. Y ahí te van las prestaciones que tienen. Por cada año de antigüedad que tienes en tu empresa, te ganas un mes, digo, una semana de vacaciones. No, pues este ya tiene aquí 22 años. Tengo 22 años. Me corresponden 22 semanas al año de vacaciones. Si vengo una semana, ¡agradézcalo! Mientras tanto, tenemos a alguien que quiere comentar algo. Bueno. Ya, párate de té, que te pares, que te... Te digo que te pares, que te pares, que te... Eso es todo. Buenos días, de Pratianos. ¡Viva México! ¡Hola, día, México! ¡Viva México! ¿Quién eres? ¿Cómo están? Me llamo Alonso. ¿Qué pasó, Alonso? Hola, Alonso. ¿Cómo les va? Ah, buenos días, chicos. Chido, chido. 10, 4. Me gusta que me hayan contestado. ¡Uh! Gracias por vacarnos. Oye, ¿vas a hablar algo de que te heredaron tus padres? Sí, hombre, sí, la verdad es que sí. Fíjate que siempre le dije, mi papá falleció hace dos meses, pero siempre le decía que la mejor herencia que me dejó fue unas ojeras grandísimas, iguales a las de él. ¡Comparto! Ya sé. Es que las ojeras, las ojeras sí son a veces genéticas, no nada más es que tenga sueño. Y hasta de raza, ¿no? Los indios tienen unas ojeras así como eternas. Sí, correcto. Sí, ya te entiendo perfectamente. Me da cuenta que para gente que lo conoció y ahora llego, ¿no? Y les digo, ah, no, pues mi papá fue fulano y tal. Ah, sí, sí, pues sí. Y reconozco, o sea. No reconozco esas ojeras. Sí, tiene las mismas ojeras y tú. Ah, ok. Es como un tatuaje genético. Ay, sí, pero luego hay gente que se recuerda todos los días. Vienes muy cansada. No dormiste, no sentes mal. Y ahí es cuando le dices, yo tendré ojeras, pero tú eres un ojeta. ¡Exactamente! ¿Y son maquillables? No tanto. Sí, pero con corrector un poquito pesadito. O sea, hay que encontrarle. Luego te pones un naranja para que luego te pongas un blanco. ¿Y son operables? La pregunta también. ¿Y son operables? No, de hecho, es más fácil que te quites una bolsa en la ojera, que no tengo, pero lo oscuro es mucho más complicado. Y he escuchado que a veces te puedes poner ácido hialurónico, pero hay doctores que no lo recomiendan. No, no, no. Es medio peligroso también la zona. Cosa que vivimos así. Pero está feo porque un día me quise poner así como un tipo corrector de mujer, pero parecía como... Seguramente muy mal puesto. Mapache parecías. Como caso de puerco, así. Tú vienes así como si te hubieras disfrazado de Katrina, güey. Ah, ese es un gran apodo, el quesito de puerco. El quesito de puerco. Además, por más que duermas o lo que quieras, sí ya no se quitan. Mejor un poquito. Siempre lo tendrás, ¿no? Sí. Y las famosas cremas mágicas tampoco las quitan. Pero, espera, espera, que hay algo más chistoso. Le digo una vez, ¿no?, a alguien. Le digo, oye, ¿qué me puedo echar en los ojos para que no se me vean ojeras? Y me dice, échate un sueñito. Échate un sueño, güey. Échate a descansar. Cuando me contesten es ustedes, perros. Échate a descansar, dice. Échate unos dos meses de vacaciones, chica. Va a estar difícil. Ay, qué fuerte. Pues a vivir con ellas y a quererlas y aceptarlas, querido. Yo te entiendo. Correctísimo. Un besito. Muchas gracias. Muchas gracias por tomar mi llamada. Como están, mi esposa y yo siempre los venimos escuchando todos los días en las mañanas. Qué bueno. Saludos. Si te gusta te quiere así, con ojeras y como sea, da igual. Exacto. Sí. Estás escuchando el podcast. Es momento de conectarte al Facebook de los 40 porque te estamos... ¡Esperamos! ¡Córrele! ¿Vamos al aire? No. Ahora sí. ¿No? ¿Sí o no? No, apenas, ¿no? Sí, que sí. ¿Ya estamos? Tenemos en nuestra sección de mexicanos chingones dos exponentes de la lucha libre mexicana que andan con todo retro y Atlantis Jr. en la casa. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Bien, hermano. Aquí súper contentos de estar en este gran programa y, pues, bueno, lo que quieran preguntar, cualquier duda, lo que quieran. A ver si es cierto. ¿Cómo te llamas? Atlantis Jr. ¿Cómo dice tu identificación? No, eso es secreto, eso es secreto. Así es como dice la licencia de luchador Atlantis Jr. Pero, por ejemplo, si vas manejando y te para un policía, enséñame la licencia. ¿Qué hubo? La de luchador. ¿Hay licencia de luchador? Ah, claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Para ser luchador profesional aquí en México, no es como que hoy me desperté, me voy a poner unas botas, una máscara y ya me subo a un ring. No, 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 para nada. Aquí en la Arena México tenemos una escuela de lucha libre que empezamos desde cero, gente que no sabe absolutamente nada, conforme van avanzando sus aptitudes, el nuevo profesor te dice, bueno, ya aprendiste estas buenas, estas bases, estas cosas, ya estás listo para presentar tu examen de luchador. Y ponle, en tu caso, ¿cómo sale el nombre? Bueno, en el caso de, para cuando tú escoges tu nombre, hay de dos opciones, ¿no? Es este, tú puedes diseñar tu propio nombre, tu propio diseño. Mi nombre es Retro, yo nací, crecí viendo lo que es el cine de luchadores, me encantan todas estas películas del santo. El santo. Y tú decías tu máscara y tú dices, yo me quiero llamar así y este es mi diseño. Pero también hay otra forma que la empresa dice, no, yo te veo con esas aptitudes, con esto. Ok, tú eres rudo, tú eres técnico. Y también está el caso de él. Sí, a Atlantis no le tocó más que seguir el legado, ¿no? Sí, así es. Imagínate, para que mi papá me diera el visto o no, pasaron 10 años de entrenamiento de lucha libre. Entonces, sí fue un poco complicado. Mucha gente dice que ya la tengo fácil, pero bueno, para empezar, tengo que superar a mi padre. Entonces, creo que eso no es nada fácil. No, ya, es como ser el hijo de Hugo Sánchez, güey. Es el nombre, yo creo, el nombre más grande que hay dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y obviamente no la tiene la fácil. Es una gran responsabilidad tener ese nombre tan enorme, ¿no? Oye, y de lo que hablas de los entrenamientos, yo siento que el luchador es un rifado así porque de entrada tiene que estar bien mameis, ¿no? Pues no puedes llegar acá todo gordo porque ni puedes volar, ni puedes brincarle. Tienes que tener elasticidad, condición, técnica, tienes que estar guapo, estar mamado. Oye, pero creo que lo más importante es que debe de existir pasión a la lucha libre. Porque te lo juro, yo he ido a muchos entrenamientos y ha habido gente que dice, ay, me encanta la lucha libre, voy a entrenar. Va a un entrenamiento y, o sea, los ves en la esquina, o sea, o vomitando o porque me duele, porque no todas las personas aguantan este deporte. O sea, es un deporte de alto rendimiento. Porque, o sea, implica muchísimas cosas. ¿Cómo es un entrenamiento? La verdad es muy complicado, ¿no? O sea, desde que estás, no sé, corriendo, calentando. Al acondicionamiento físico, ¿no? Ya que entras al ring es una cosa súper pesada. Para empezar es, o sea, el ring es bofo, es, o sea... Es duro. Ajá, claro, claro. Es bofo el ring, es duro. Te come el impacto. Entonces, imagínate, el estar brincando, te caes, levántate, maromas. Entonces, tienes que saber, ahora sí que medir tu espacio, porque te puedes pegar en las cuerdas. Y luego ni ves, güey, con la máscara, ¿no? No, o sea, sí, sí ves porque están hechas a la medida, están hechas especial. Sí, pero ponle aquí. O sea, yo, esta mano no la ves, güey, mira, tómala. O sea, obviamente sí te levito un poco, pero pues bueno, o sea, ves yo creo que el 80%. Yo una vez jugué un partido con el Hijo del Santo y hubo un penal, un partido de fútbol. Sí, sí. Hubo un penal. Dijimos, ah, que lo tire el Hijo del Santo. Pues el güey se encarreró y no le pegó al balón, güey, que estaba aquí en el suelo, güey. Porque no lo ves bien, o sea, ¿qué ves? La portería, el balón, el piso, o sea, sí está complicado, güey. Ya luego llegó Juan José Ulloa y metió el gol, pero sí está complicado tener que estar en un ring donde no sabes ni por dónde te va a llegar el sillazo, el madrazo. Y luego, pues, ¿para dónde ves? O sea, también a mí lo que yo tengo una pregunta, ¿cómo eliges ser de qué bando? ¿Es lo que te dice tu sangre en tu caso? ¿Tú cómo elegiste, Damián? Yo dije, yo sí nací. Con permisa, chaval. Justamente así pasa, justamente así. Así se nace. Efectivamente, así se nace. Es algo que tú ya traes desde la primera vez que te paras en un ring, desde tus aptitudes, de cómo te comportas, cómo te mueves en el cuadrilátero. Y dicen, no, es que tú eres rudo, tú eres técnico, tú vas por este... Es que hay quienes nacen para ser rudos, ¿no? Yo soy totalmente técnico. Sí. Mira, a mí, fíjate que el año pasado le estaba coqueteando el bando rudo. Tú sabes que el personaje de Atlantis es 100% técnico. Bueno, está enfocado a todos los niños. Exacto, o sea, se porta bien, no toma, no fuma, come sano. Se me empezaron a dar oportunidades. Pasea a su perro, no dice groserías. Nada de eso. Así es, nada de eso, nada de eso. ¿Por qué te estaba jalando el Dark Side? No, pues, mira, se me dio una oportunidad, a la empresa le gustó. Y pues, bueno, yo también me sentía a gusto. La verdad es que el trabajo de un rudo es muy diferente a un técnico. O sea, de un rudo, pues, ahí sí puedes que inventar mal. Hay más libertad. Está rico, está rico. Picar ojos, picar lo que quieras, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Eso ya depende de cada quien, pero... Esas son tus mañas. Pero la rudeza se puede representar en cualquier manera, ¿no? Y qué show con las señoras, porque, uy, yo amo a las señoras que van a las luchas. No, hay de todo, ¿eh? No, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Es que es mejor que ir a... Hay gente que va a desahogarse, que realmente... Y también te va a sacar la frustración de toda la semana, de todo el trabajo. Y cuando está su luchador favorito, le aplaude, le grita. Y cuando está el rudo que odian, le mientan a su madre, le dicen de cosas. Sí, yo creo que nos ha tocado de todo, ¿eh? Oye, y no se calientan, porque luego yo he visto luchadores que sí se prenden y sí terminan cacheteando a alguien del público, güey. Yo creo que ya es, este... No sé, la costumbre. O sea, ahí me mientan mi madre y soy técnico, ¿no? Y pues, tampoco no me voy a meter con ellos. Pues, no sé, nada más le dices como gracias o los ignoras, ¿no? Ah, pero ¿a poco nunca se clavan de cara? Por eso dan ganas de ser rudo, exacto. O sea, pero sí hay técnicos que lo hacen, ¿no? O sea, sí te clavas, pero tampoco no es como de... Sí, o sea, también porque tú como técnico, o sea, obviamente, no puedes bajar y a ver, ahora sí, dímelo de frente, ¿no? Ajá, ajá. O sea, pues eso viene a la gente, ¿no? A eso pagó un boleto para aventarte meados. Y es que ese es el problema también en algunas, en otras arenas, en otros lugares, la gente a veces cree que por el hecho de pagar un boleto tiene el derecho de aventarte la cerveza. Ajá, ajá. Y es ahí donde, pues ya cuando el contacto físico lo buscó el aficionado, es ahí cuando ya nacen los problemas. Ya va de regreso, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Oye, y me imagino que no solo es como el contacto con el aficionado, sino que entre ustedes también me imagino que hay ciertas cosas que ya te estás pasando de lanza, ¿no? Ajá. O sea, en la lucha. O sea, es como, güey, estamos luchando bien y tú me estás reventando un codazo en la nariz. Ya luego como que imagino que también pasa a... Enemistad real. A la enemistad, exacto. O sea, ya el cierto odio de este güey se está pasando de lanza porque hay cierto código entre los luchadores, ¿no? Mira, obviamente los dos luchadores no subimos a matar al rival, ¿no? Ajá, se respetan. O sea, subimos al ring a competir profesionalmente. Ajá. Entonces... Y dando un show chido para la gente, ¿no? O sea, también es un espectáculo. Porque también la lucha libre mexicana tiene algo de show que no hay en otras luchas. Es contacto, es contacto, obviamente. Sí que de repente se va el codazo, que de repente se va, pero obviamente es parte del trabajo, ¿no? No puedes decir, no, porque el contacto está ahí, el golpe está ahí y el golpe va a ir ahí directo, duro. Entonces, sí, sí, siempre. O sea, es imposible no llegarte a calentar, obviamente. Güey, pero yo digo cosas que se hacen entre ustedes que sí digo, eso no está bien, güey. No sé, el martinete, güey. Cosas como que dices... Bueno, sí, sí, cosas muy peligrosas. Una cosa es querer ganar una lucha y otra cosa es querer matar a tu rival, güey. Y si hay enemistades reales fuera del ring, o si entienden como esta parte, ah, pues nos dimos por ahí arriba. O no, o sí, o sí. O si ese te explota la almohada, cabrón. O sea, mira, se crea una rivalidad, pero todo profesional, todo arriba del ring. No te creo, no te creo. O sea, si se dan los golpes, como dicen, como van, vienen, pero todo es profesional, entonces rivalidad adentro del ring, afuera, a cada quien subida normal. Cada quien haya subido, o sea. Igual también ya depende de cada quien, o sea, depende de cada elemento como lo toma, pero sí, a nosotros sí, nuestro profesionalismo siempre es arriba del ring, arriba del cuadrilátero, abajo pues uno entiende que también son personas, son compañeros que tienen su vida, pero pues sí, también depende de cada quien hay rivalidades que van escalando bastante y es ahí. No, y la verdad es que el Consejo Mundial de Lucha Libre es una empresa seria y creo que nos ha enseñado a ser unos grandes profesionales arriba y abajo del ring. O sea, que ustedes no se meten en chismes, ¿mande? ¿Ustedes no se meten en chismes? Solo con las edecanes nada más. Round 4. Todo es profesional. Ha de ser un reality. Quiero entender un poco la vida del luchador. ¿Cuántas veces a la semana tienen lucha ustedes? ¿Una semana pesada? ¿Se avientan qué? ¿Tres luchas? Híjole, yo creo que hasta más, unos cinco. ¿Neta? Cinco o seis veces. Yo siempre que estoy en el aeropuerto veo un luchador. Siempre hay un luchador yendo a algún lugar. Y lo reconoces porque están bien mameis y siempre están madreados y siempre caminan chueco porque traen algo chueco y entonces siempre dicen, ese güey es luchador y está yendo a, no sé, a Gómez Palacios que hay unas luchas chidas. A Monterrey, a Monterrey, a Valaja, así a cualquier lado. Mira, si yo te soy sincero, o sea, porque luego nos ven chuecos, es por los viajes. O sea, el estar sentado, el, no sé, en un autobús, en una camioneta. ¿Eso es chueca más que en los madrasos? Sí, te lo juro, es muy, o sea, más si eres alto. Nosotros que somos altos. No, hombre, o sea, es muy pesado. Es muy pesado. Pobres güeyes ni caben. Obviamente uno está capacitado para la friega del ring, para la lucha y obviamente sí nos lastimamos. Pero luego el viajar, el estar viajando constantemente, sí es algo muy pesado. No nacimos para el transporte público. Exacto, sí, 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 está sumamente pesado. Oye, antes de despedirme del radio y pasar acá a hacer el pozole triple lucha madrolera. Ándale, ándale. Trae chocho, yo creo. Trae chocho. Ah, esquite, perdón. Esquite. Esquite es consejo mundial. Esquite es consejo mundial de lucha libre, claro. Ajá, este, ¿cuándo es la próxima importante que tenemos que anunciar? Es el 16 de septiembre, es el aniversario del consejo mundial, es el 90, entonces... Exacto, exacto, es el 90, 90 aniversario del consejo mundial de lucha libre este 16 de septiembre. Hay una experiencia llamada lucha tour, también lo más importante es que hay un enfrentamiento de máscara contra máscara, se enfrenta templario contra dragón rojo, hay un cuadrangular de cabellera. Le vamos a ver la Jeta a alguno de esos dos. Exactamente, también de cuadrangular de cabelleras puede ser a los dos y llegan a empatar porque es sin empate y sin indulto. Ah, ¿sí? O sea, si empatan los dos pierden. Está con todo, exactamente. Me encanta la idea. Está con todo, también hay un cuadrangular de cabelleras, lo que es Volador Junior, Ángel de Oro, lo que es Averno y Último Guerrero también. Ah, no, pues se van a aventar con todo. No, no, estamos aventando la casa por la ventana. Me gusta porque ya no es quien gana, sino quien no pierde. Yo no quiero perder ese día. Sí, sí, claro, nadie quiere perder, pero es el evento más grande del Consejo Mundial de Lucha Libre este 16 de septiembre en la Arena México. No, y aprovechen porque creo que ya son los últimos boletos. De hecho, creo que ya solamente hay boletos en gradas, ya lo que es renumerado. Ya lo VIP ya voló, donde te cae el sudor y la sangre ya. Eso ya voló, no, 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 creo que únicamente ya nada más hay boletos en lo que es para gradas y para lucha tur únicamente. Pues está el Consejo Mundial celebrando acá... 90 años, 90 años de historia. 16 de septiembre. No se lo pierdan. Vamos a pasar a redes para que nos enseñen a hacer el esquite consejo. El esquite consejo. El esquite enmascarado. Y nos pedimos de la banda radio, pero estamos en el Facebook. Arre, continuamos. Esto se va a decidir con preguntas. Con preguntas, preguntas hardcore, preguntas indiscretas. ¿Quién jala? Claro, sí, sí, sí. ¿Quién, quién, quién, quién? Los dos, los dos. Los dos menos. ¿Ah, se van a ayudar? Va. ¡Uy, bueno! Yo también quiero esta ayuda de mi equipo, por favor. Te ayudamos. Vásele a este lado, por favor, del escenario. Porque Facundo no puede echar máscara contra cabellera, ya no. Es lo que le dije, estás completamente restringido. Véngase para acá. Va a ser referente, ¿vamos para allá? Oigan, hay doping en la lucha libre. Claro que sí. ¿No está así? Pero todos se chochean ahí. No, pero sí, sí tenemos antidoping. Defiéndete en el micrófono porque no te están oyendo. No, pero sí, sin duda, sí, sí tenemos antidoping. Cada función sale el sorteo y si te toca, así bajando de tu lucha, tienes que pasar al servicio médico. Qué bueno que no soy luchador. Porque no lo pasabas, hermano. Oigan, véjense para acá. No me voy, hijo. No me voy a ir. Bájale un poquito ya a este Fac, por favor. Ok. Y fíjate, en mi rancho, yo que soy de Monterrey orgullosamente, no le decimos esquite. Entonces, ¿cómo se le dice? Elote en vaso. No, eso ni es, eso no existe. O sea, hay otros lugares que es cóctel, cóctel de elote, que todavía tiene más ondita. Ahora que cóctel de elote. Elote en vaso, no nos quisimos romper la cabeza. Así que yo voy a preparar un elote en vaso, ustedes van a preparar un esquite. Ok, ok, ok. Yo la neta no sé qué va primero. No confío mucho en ti. Cállate los ojos. En este, perdóname, pero... Tengo, no sabés hacer un esquite, pero... Yo te puedo ayudar, pero primero agarramos los elotes. Ok. Y me hay que poner la base. Sí, sí, sí. Yo digo... Ajá. ¿Han cocinado alguna vez, luchadores? Claro, claro, uno... Sí, uno... Para las dietas, uno... Pura pechuga y, este, asada, güey. Pechuga, atún, avena, las claras de huevo. Uno se cocina. Unas ganas de comer huevo, te decía. Pechuga y, pechuga y, este... Espérate. ¿Qué es eso? Espérate. El Monterrey se le pone... Aquí no es vaso, es un plato. Se le pone una ligera embarrada de mayonesa para que tenga... Exacto, estoy de acuerdo. O sea, sí, es de una decoración. No, no, es decoración. Pero va hasta abajo. No, porque escúchame, pues... Ya cuando llegas abajo del vaso, ya... Ya acabaste, ya acabó. Ya acabó. Cuando te queda... Exactamente, exactamente. Eso no tiene sentido, ¿no? Es como terminar y empezar con los besos. No, saben lo que están hablando. Exactamente. Es ponerle una cama, es como hacer un sándwich de mayonesa para que nunca te falte el sabor de la mayonesa. Ok, no puedes chocar una paleta con envoltura. Primero los esquites, sin duda. Yo voy a ser el juez, entonces ustedes van a hacer sus esquites y yo voy a decidir. Sí, claro, claro. Facundo va a decidir cuál está mejor preparado. Porque soy un especialista en esquites. Venga, yo confío en ti. De nuevo va a dar la maizecita. Oye, doble mayonesa, o sea, el colesterol a todo lo que da. Que se hagan así en medialuna para que te... Oye, ¿a poco sí se cuidan mucho los luchadores acá en su dieta? Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Qué es lo más difícil de comer? O sea, ¿sí se aburren de su dieta o no se aburren? No, hombre. Sí, sí, sí. Ahí están viendo con el quesito. Se están viendo muy codo. ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto pesan ustedes? ¿Cuánto pesas Atlantis? Yo traigo 95. ¿Y cuánto cargan? Yo traigo 105. Madre, y de pura fibra, güey. ¿Cuánto pueden cargar? Sí, ¿cuánto pueden? ¿Cuántos kilos cargan? Una bestia de 56 kilos. No, sí, sin duda. O sea, yo. Hermana. Yo. Hermana, con esos avientan varias llaves en el cielo. Sí, varias, ¿verdad? Ahora, ¿qué le estás echando, Garza? Lo que viene siendo la fritura. Primero lo picoso, luego lo crojante. Yo lo aprendí al Masterchef. Ya le puse previamente su limón. Voy a rematar con un poco de queso. No, es la primera vez que lleva queso. Deja a ver qué está haciendo Retro y Atlantis, güey. Está un retador. No, mames, se ve horrible su esquite. Es un esquite clásico. Y si no se antoja de la vida. Parece guacareada. Su esquite parece guacareada. No. ¿Cuál es la presentación? Poco a poco. Lo que importa. Poco a poco. No, no lo revuelvan. No lo revuelvan. A ver, Rosy, si quieres, mastícalo y luego regurgítalo. Y eso. Ya lo pruebo. Ajá, güey. Parece comida de pájaros lo que están haciendo. Uy, creo. Creo. Iban bien. Iban bien. Iban bien. Y ahora Alex Garza le está echando un líquido acá chamoyístico. No, espérate. Este tiene un toque. No, no, no. El de Garza se ve espectacular. Se ve el mío. El de los luchadores. Se ve que los luchadores nomás comen por ponerse mameis, ¿no? O sea, como que no comen por el placer de comer. La presentación es lo de menos. Ajá, exacto. Ahorita va a quedar. Todavía no está el producto final. Todavía no está el producto final. Y por la presentación también es importante, güey. Están haciendo ahí una guácara extraña. Y le siguen echando. Ya lo hubieran compuesto. Ahí va, ahí va. Ahí va agarrando forma. Voy a tomar una foto. ¿Puedo declarar que mi platillo está terminado? Sí. Le vamos a poner nombre a nuestros esquites, ¿les parece? ¿Cómo el tuyo es? Mi esquite lo entitulo. Lo entitulas. El amor que estoy buscando. Ahora. El amor que estoy buscando. Pónganme atención. Sí, 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 sí. Espera, estamos concentrados. Mi esquite se llama el amor que estoy buscando porque, fíjate, te tiene todo lo que yo busco, todo lo que yo quiero. Su chilito, su limoncito. Es como la vida misma. Ardor, Dí. Un hombre que tenga todo. Ardor, no, ardor, no. Pero el problema es que le pones chilito del que no pica. Es que eso es lo que estás buscando en el amor. Chilito del que no pica. Ya me acostumbré. El problema. El problema es que es irreal y ese no lo venden. Entonces va a estar complicado de encontrar. Yo te lo ofrecí. Ahora. Ah, mira, mira, mira. Ahora, no puedes ofrecer. No. No, no, ya, ya. ¿Cuál vomitar? Creo que alguien va a perder más cara hoy. Ahí está la presentación. Está bien. Yo no tenía expectativas en ti, me sorprendiste. Gracias. Ahí está. Ahora, que lo pruebe, que lo pruebe. Tienes que probar. Más bien me voy a aventar desde la tercera cuarta y voy a desmadrar todo. Qué sabiente. Oigan, ya uno ya va a hacer. No, ya no lo van a poder componer. Y el limón, ya tiene limón. Ya, ya, ya. Que pase el juez. A ver. Que pase el juez. Primero muéstrenlo, por favor. Primero muéstrenlo. Muéstrenlo. En presentación están reprobados. Presentación, sí. En presentación. Sí, presentación. El de Alex Garza está bueno. De Alex Garza les ganó. Mejoró la presentación. El de Garza está muy bonita la presentación. Se ve suculento y apetitoso. Título. ¿Cómo le podemos? Título de los... No, ni todo eso. Esquites técnicos. El esquite enmascarado. El esquite enmascarado. Es el esquite enmascarado. Y él... Porque por dentro sabe bien, aunque parezca que no. Aunque parezca exactamente... Aunque parezca que no, sabe bien. Exactamente. El esquite enguacareado, parece. La magia del cine fue que lo revuñamos al principio. El esquite camarón. Ah, ya viene revuelto, ¿eh? No sé, no confío. A ver. Este viene todavía... O sea, se podrá ver muy bien, pero ya a la hora de la prueba... A ver. O sea, es puro... Te vas a sorprender. Es puro, puro chulo. Pura papa, puro gajajote. Te vas a enamorar. Te vas a sorprender. Pura fritanga. Espérate, espérate. No le muevas, ya no le muevas. Ya no le muevas. Yo le pruebo. No, no, el juez está aquí. Así, así al cucharón, así. Te pido, por favor, te pido, por favor. Hay que revisar sus... Tomes todos los ingredientes. Ahí está. No, así como salió. Deja todos los ingredientes. Pura papa, es pura papa. ¿Y el elote? El elote, no agarraste elote, eso era pura papa. Que no sé... A ver. Vi cara como de satisfacción. Poquito, sí. Dame tus impresiones. Demasiada mayonesa. Sin duda alguna. Pienso yo que tiene mucha mayonesa. Es lo que más me gusta a mí. Ya vi. No son para ti, mis elotes, sin duda. No, pero yo soy el juez. No, está bien, está bien. Ni siquiera ha probado el nuestro y ya no le gustó el de... Muy buen crocantismo. Gracias. Tiene buen crocantismo. Gracias. Excelente presentación. Gracias. Sabor del esquite. Creo que tiene un conflicto de demasiadas salsas. Entonces, no es ni Valentina, no es ni Chamoy, no es ni Tajín, no es nada. Al ser todo, se vuelve no es nada. Espérate. Estás en México. Es como, eres rudo, técnico. No lo he probado, ya la llevamos de gane. Exótico, ese chaparrito. Estamos en México. ¿Qué eres, güey? No puede ser todo. Tiene que pueda ver todas las salsas. Seguramente va a vomitar. Voy a probar el de los enmascarados. Vomitan primero, güey. Vomitan primero el otro, por ahí. Yo nomás te vengo a decir eso. Saboroso. Claro. Mira la cara. Sí, la cara, la cara, la cara, la cara lo dice todo. Se lo estoy diciendo a Alex Garza. Aquí hubo soborno. Aquí hubo robo, robo. Aquí hubo robo. Está más definido. Es como que eso era un todo. Exactamente, exactamente. Uno sabe cocinar, uno sabe preparar. Se disfruta más el sabor del elote porque no es un enmarañado de todas las cosas que había. Exactamente, exactamente, sin duda. Hubo una buena selección de condimentos y buen contenido mayonesístico. Sin duda, sin duda. Porque la mayonesa es demasiado protagonista. Ahora. Exacto. O sea, ¿qué estás comiendo? ¿Esquites o mayonesa? ¿Cuántos te pagaron para nivelarlo? ¿Cuántos te pagaron? Me pagaron un boleto para ir el 16 de septiembre al 90 aniversario en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí está, ahí está. Pero hubo una apuesta, hubo una apuesta. Ahora que pase. Hago una apuesta. Pasa las tijeras. Esto era máscara contra cabellera, pasen. Pasa las tijeras. Pasen las tijeras, sí, sí, sí. Las tijeras sin duda. Vamos a facundear a Alexita Garza. Sí, 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 sin duda. Vale chingón. Adiós. Adiós. El 16 de septiembre. El 16 de septiembre. Sí, sí, sí. Sí, cuidado, que el que pierda va a perder mucho, ¿eh? Hasta la dignidad. El que pierda, el que pierda, pierde. Y el que gane. Frase célebre. Gana. Pierde, pierde. Adiós. Estás escuchando. Ya párate el podcast. Ya párate el podcast. Atención, atención. Llegó el momento de que. ¡Salga el pollo! Oye tú, pequeño gran comediante. Es tu momento de brillar. Y nosotros, a cambio, te damos tu desayuno. Así es, pequeño gran comediante. Este es el momento de brillar y de saludar también a Damián, que ya está aquí. Buenos días, Damián. ¿Cómo le va? Good morning, ¿eh? Bueno, si no quieres entrar al aire, no pasa nada. ¿Me escucha? Ahí estamos. ¿Cómo que no? Ahora sí. Fíjate que no ha agarrado el micrófono y yo, ups. Pero estamos listos. Pequeño detalle, ¿no? Este, sí. ¿Lo mandé? Pequeño detalle. Estamos listos para este gran momento de los comediantes, de esta nueva generación, que nos vienen a alegrar el día. Claro que sí. Y a cambio, tendrán el desayuno, tendrán el pollo. Eso es la mejor parte. Déjate el chiste. Déjate. Que se vayan a la escuela con un gran desayuno. Uf. Y con el estómago lleno y no vacío, como tu corazón. No. Vamos a contestar. Buenos días. Venga. Ya, párate, que te pares, que te. Te digo que te pares, que te pares, que te. ¡Viva México! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Vivo en México! ¡Claro que sí, viva! ¡Claro que sí! ¿Quién anda por ahí? ¡Santi! ¡Santi! ¿De dónde eres, Santi? Cuéntanos. De la Ciudad de México. ¡Eso! Correctísimo. Ya un paso adelante, ¿eh? Ya por ser este... ¿Cómo se le dice? Paisano mío. ¿Chilango? Sí. ¿De qué delegación o de dónde? ¿Alcaldía, Santi? Cuauhtémoc. ¿Y cuántos años tienes? Ya me estás complicando mucho. Yo nada más hablé para desayunar. No me hagan tantas preguntas. No, pues a ver, pues ya. ¿O ya nos lanzamos directo al chiste? De una, de una. Venga, Santi. Ok. Dos patos están en una carrera, pero se acaba el tiempo. Y los dos patos se voltean. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué se dicen? Dos patos... Eh... Pues este, no sé. Los patos hablan, se dicen cuac. Eh... Tengo una idea de lo que se dicen, pero no lo voy a decir. Mejor tú, Santi. A ver. Estamos empatados. ¡Correcto! Y si les acabó el tiempo que estaba de ahí, pues estamos empatados. Obviamente. Bastante lógico, estaban empatados. Que ya habíamos visto eso, pero me gustó que le agregó el tema de la carrera. Para justificar el por qué dos patos se dicen que están empatados. Muy bien, muy bien. ¿Algún chiste más? ¿Otro chiste, Santi, tienes? Ya ves. Dos, eh... ¿Qué le dice un agua a otro agua? ¿Qué le dijo un agua? Estamos aguados. Agua... Agua... No. Ya ves. Por ser más de chistes. ¡Un momento! ¡Fras! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, Santi? ¡Qué guapas dos! ¿Qué, qué, qué? ¡Qué guapas dos! ¿Qué guapas dos? Son dos aguas. ¡Ese fue un gran chiste! ¡Sometámoslo! ¡Sometámoslo al chistómetro y que el chistómetro decida! ¿Les parece bien? ¡Dice que sí! ¡Qué barco es el chistómetro, por vida de Dios! ¿Qué vas a querer, Santi? Una hamburguesa con una maquillada de vainilla. ¡Oh! Pa' que baje, ¿no? Pues, eh, que le vale. No se te vaya a atorar ahí en el pescuezo. Porque dicen que luego la hamburguesa es seca. Ajá. Y ya con eso ya va a pasar. La maquillada, amarra y se baja la grasa además. ¡Oh, hombre! Que da un gusto. ¡Gracias, Santi! Por escribir... Por escribir... No, por hablarnos. Por hablarnos, sí. Oigan, ¿pueden mandar saludos al colegio Salesiano? Ya toda la vida. A los hermanos Salesianos. Yo no soy Salesiano, pero son los hermanos Salesianos. Así que para ellos, un saludo. ¡Gracias, Santi! También pueden mandar saludos a mi hermana que cumplió años ayer. Sí, claro. ¿Cómo se llama tu hermana? Sofía. Sofía, te mandamos un abrazo. Sofía. Disfruta tu cumpleaños y que venga un gran año. ¡Dalo todo en la escuela! Sí. Y Sofía, Santi quiere ahorrarse el regalo pidiendoles un saludo, pero exígeselo. Claro. Sí. No le regalaste nada, Santi. No te hagas. No te vas a quitar ese compromiso pidiéndole un saludo a los de día para ti. Mira, se la pasó aquí en la llamada y todavía lo comprometes a más. Ya hizo mucho. Por eso. ¿Cuántos tienen la oportunidad? Dele su regalo a la hermana Sofía de toda la vida. No, fue un gran regalo. La neta es un gran regalo. Porque ¿cuántos tienen a veces la oportunidad de marcar? ¿Cuántos esperan? Está bien. Ahí está. Que les vaya muy bonita la escuela. Eso sí, a Santi y a Sofía también. Eso. Eso sí me gusta. Gracias. Abrazo. A ti. Estás escuchando... El podcast. Hola, 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 hola. ¿Estás ahí, pequeño, gran comediante? Comediante. ¿Chistos son simpaticón? Es tu momento para marcar y cantarnos tu mejor chistorete. ¡Ahora! ¡Chistes, chistes, 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 chistes. Ya estamos de regreso con la ronda de chistes. A ver. Tenemos ya llamadita por qué show. Oye, yo tengo un aviso antes de que empecemos con la ronda de chistes. Mar nos escribe para decirle que su esposo siempre nos escucha y que se le olvidó el lonche que va por la carretera León. ¿Qué? Ah, entonces, le mandamos un saludo a Mar y a su esposo. Ajá, ahora sí estamos listos. Saludados están. Oigan, por cierto, mándenos también sus chistes a través de WhatsApp. Ah, pues escríbanos. Nuestro WhatsApp está disponible y triste porque nadie le ha contado cosas hoy. 55 51 668 101 es nuestro WhatsApp. Sí. Como nuestro teléfono en cabina. Y Lucisita nos da el aviso parroquial de que también pueden mandarnos notas de voz con sus chistes por si no pueden llamar. Es correcto. Y los pasaremos por aquí totalmente en vivo. No crees. Así que, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver con qué chistes nos sorprenden hoy. ¿Hay alguien ahí? ¡Buenos días! ¡Hola! Ya párate, que te pares, que te. Ya párate, que te pares, que te. ¡Eso! ¿Quién anda por ahí? ¡Viva México! ¡Vivo! ¡Vivo en México! ¡Claro que sí! ¿Quién habla? Juliana. ¿Quién? ¿Julian? ¿Juliana entendí? ¿Julian? Juliana. ¡Juliana! ¡Ah, Juliana! ¡Qué bonito nombre! ¡Muy bien! Juliana, ¿tienes un chistecito para alegrarnos el día? Sí. A ver... ¡Dale! ¡El escenario es suyo, Juliana! ¡Adelante! ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿Tú tienes idea, ñaqui? No tengo la menor idea. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Un mudo le diga a un sordo que un ciego lo está mirando. Me gustó porque está difícil, ¿eh? ¿Que un mudo le diga a un ciego que un sordo lo está mirando? Sí. Me lo aprendí, creo que se me gustó. Está bueno. Eso debería ser como una prueba, ¿no? Tiene toda la cuarencia. Si a las tres de la mañana eres capaz de contar ese chiste, es que todo bien. ¡Oh! Muy bien, me encanta el chiste, Juliana. ¡Iñaki, es una gran prueba para ti para los fines de semana! Se pone complicado el asunto a cierta hora de la madrugada. Sí. Sí, claro. Quiero mandar un saludo a mi papá, Javier, que me está oyendo ahorita. ¡Eso! ¡Hola, Javier! Buen día. ¡Hola! Y sí, literalmente ahí está. Muy bien. Buenos días, señor Javier. Quiero mandarle un saludo a Damián, que está aquí al lado mío. A Escuela Colegio Columbia. Saludos a todos los del Columbia de toda la vida. Sí. ¡Vamos, saludos! Adiós, Juliana. Que le vaya bonita, bye. Pues creo que tenemos otra llamadita. ¿Hay alguien ahí? ¡Vá, ríjole! ¡Ah, hay alguien ahí! Hola. Ay. Ay, amor. ¿Por qué me estoy oyendo yo? No, es que... ¿Me pueden bajarle a radio, por favor? Sí hay llamada, pero no escuchamos. ¿Hay alguien ahí? ¡Ya, párate! ¡Ya, párate! ¡Que se paren, tete! ¡Ya, párate! ¡Ya, párate! ¡Que se paren, tete! ¡Eso! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Qué bonito canto! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Valentina! ¡Hola, Valentina! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y ustedes? ¡10-4! ¡Todo bien! ¡Mira! Aquí todo bien. Echándole ganas a la vida, Valentina. ¡Ya es viernes! ¡Hora, viernes! ¡Sí, intenta! ¡Te debo apuntar un chiste! ¡Échale! ¡Echale! ¿Cuál es el baile favorito del pastel? ¿El baile favorito del pastel? ¿Del pastel? Sí, también entendí pastel. Sí, dijo el pastel. ¡No, pero no sé! ¡Ah, qué gran chiste! Lo mejor fue el... ¿Puedes echarles otro cantito del de cómo es el merengue? ¡Tan-taran-tan! las flores que hubieras llevado el desayuno sin duda pero ya lo entregamos pero nuestro reconocimiento lo tienes eso es amor a la comedia a ver qué bonito radio escucho a quién quieres mandar saludos a todos ustedes de la cabina y a mi abuelita gloria saludos a veracruz totalmente adiós oye que valentina hay otra llamada hay alguien más bueno y quien habla regina hola regina cómo estás la regis 24 todo en orden y todo en orden vas a la escuela o que estoy aquí en el tráfico los primeros días que te tienes que despertar tempranito ya vienes como que con el horario cambiado así te estás despertando a las 10 de la mañana y de repente un día 6 de la mañana qué sí y no siempre es feliz no y luego con día de lluvia en el tráfico menos pero nos puedes contar un chiste y salvar la mañana así que adelante la regina mamá 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 me ayudas con la tarea de inglés sí en qué te ayudo mamá como se dice puerta en inglés door y el que la vende vende door y el que la compra compra door y el que la vende muy caro y también está el que la vuelva a vender que es el red en el door muy buen chiste muy bien le puedo mandar unos saludos a mi papá sí 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 pero espérate y cómo se llama el que el que abre la puerta cuando se te cerró mandilo el abridor abridor y sabes cómo se llaman los doctores de ya párate presentador presentador el que presenta la puerta pero pues ni modo pero y el saludo a tu papá a ver cómo se llama tu papá se llama gustavo qué explotadores los papás que el niño está hablando y quieren el crédito o sea el papá está ahí Gustavo está ahí al lado y le está pidiendo al niño que le mande un saludo es que él no está aquí se fue a trabajar ah él sí trabaja hace cinco años dice te lo estoy buscando y si te pasa para la navidad y así y si no está escuchando si no se escucha Gustavo señora si tengo que reclamarle a su marido no utilice al niño como vehículo por favor bien exacto la mamá está ahí omnipresente nos vemos que les vaya bonito y saludos a todos vamos a la última último chiste del día antes de comenzar con las noticias bueno ya párate ya párate que te pares que te pares que te viva México viva viva México viva ¿quién habla? Victoria Victoria hola Victoria ¿cómo estás? bien ¿y ustedes? diez, cuatro ¿qué ha habido? bueno ¿puedo contar un chiste? por favor bueno había un gato cruzando la calle y de la nada empieza a ladrar wow, wow luego va pasando un perro y le pregunta al gato oye ¿cómo sabes ladrar si eres un gato? y el gato le dice ¿acaso alguien aquí no puede aprender idiomas o qué? claro claro tienes toda la razón es que cada uno tiene idiomas obvio el perro el gato no dice guau el gato maulla ajá el gato pues nada más el avestruz ¿qué hace? el avestruz ese sí lo sé el elefante y el más divertido es el elefante ese sí me lo sé ¿qué hace el elefante? el elefante barrita barrita es el nombre correcto el hipopótamo ¿la saludó? no sé cada vez más saludos ¿a quién? el mamut ¿qué hace? el mamut ya se... el mamut tiene un programa en la que buena el mamut ya se durmió está bien rico el mamut tiene un programa en la que buena todos ellos hablan en la que buena ajá todos ellos dan la hora ¡adiós! ¡adiós! ¿se puedo mandar saludos? sí ¿a quién? a mi papá y a mi mamá saludados están ¿cómo se llaman? pues mándale saludos ¿cómo se llaman? pues sí ¿cómo se llaman? ¡se no vaya! ¡adiós! está dormida pero es un audio para platicar échalo ya párate que te pares te digo que te pares que te llaman a México viva México ¿quién mata el chorizo? la asesina ese chiste ya es de rutina de aquí muy bueno es chido es chido trae actitud barrio este niño gacho ¿quién mató al chorizo? la asesina ay pues se nos terminaron la ronda de chistes muy bueno estás escuchando ya párate el podcast ya párate el podcast ¡Mágico! es el grito de guerra ¿no? sí la gente se está registrando para llevarse un iPad un iPad ¿me escuchan? ¿me sienten? te sentimos te escuchamos más no te sentimos gracias y les platico ¿qué? sí te escuchas ahí estoy pues yo fui a un estudio por eso no estuve presente en las primeras horas de este maravilloso programa ¿verdad? no salieron las cosas me falta otro pero X nada más quería decirles que el doctor que me tomó la muestra yo no me di cuenta me dejó un recadito me dejó un recadito en la hojita donde me decía donde me entregan mis análisis ¿qué decía? yo estaba muy enojada porque no me avisaron de unas cosas pero no nunca despotriqué ni mucho menos solo mi hijita no era la mejor del mundo y entonces él me tomó muy amablemente una Alex Garza por la mañana una Alex Garza ¿no? enojada porque pedí permiso para todo en fin y cuando veis algo y dice tus estudios están en a tal hora el mejor fan y una carita se llama Alejandro así que no sé este güey nos cambió la vida a todos a todos Alejandro gracias Alejandro por ponerle buen amor porque esto hubiera sido muy difícil repórtate arroba Alexita Garza quiero agradecerte porque no me dolió el piquete vaya que me sacó un tubo completo ni modo ni lo sentí ni lo sentís el piquete eso habla mal del doctor no, no de su buena mano lo podemos considerar un mañanero lo tuyo Alejandro cuando te picas con cuidado más duro cuidadito fue con mucho cariño lo podemos considerar un mañanero si te picó temprano para mí es lo más cercano al amor que he tenido en meses llévame te decía llévame por favor yo no quieres hacerme otra revisión oye sacas sacas temprano te decía bueno que te parecete te parecete te dijo que te parecete te parecete vivo en México eso vivo en México oye estamos entregando iPads querida ¿cómo estás? muy bien gracias oye ¿cómo te llamas? Selene bienvenida Selene oye son cinco preguntas de cultura general historia de México no sé vas en quinto de primaria este pues como en cuarto ah ok perfecto estáis fresco todo en el cuarto vamos tú y yo mi reina no cursó pues no quiere decir que le sabe quién sabe vamos a ver quién sabe vamos a ver que si no que la suerte te acompañe ¿no? pues sí gracias pues arráncate laión los mayas crearon las cabezas colosales cierto o falso 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 el maíz fue uno de los alimentos primordiales para los pueblos mesoamericanos cierto sí el nombre de México en la época colonial fue Nueva España cierto sí muy bien la poeta más importante de la época nuevo hispánica fue Sor Juana Inés de la Cruz cierto o falso cierto sí la frase sufragio efectivo no reelección ese Benito Juárez cierto no como crey no como dije el desierto tan segura no ay no ay me dolió de hecho la hizo su rival en ese momento sí la de Benito Juárez era el respeto al derecho ajeno en la paz claro pero el primero que hizo lo de la no reelección fue Don Porfirio y luego se le aplicaron a él sufragio efectivo no reelección es de Madero ay no pero la seguridad con la que contestaste no tiene precio iba muy bien sí hombre aparte hay alguien que le estaba diciendo estoy escuchando una voz de fondo que le estaba diciendo sí mi esposo y él te dijo que era cierto y él se dijo dale un codazo en este momento dale un fregadazo dale un codazo en la nariz se quedaron sin iPad muchachos y aparte con un lío matrimonial que van a arreglar ahorita y al bordo del divorcio al borde de la firma de papel creo que necesitaremos más doctores como los tuyos ay regresando a mi doctor que nos pongan de buenas con piquetes Dios me lo bendiga ay nunca un piquete me puso tan de buena ay que feo no ojalá que triste es el único piquete que has tenido en años garza de los mejores piquetes eh sin duda bye querida adiós no sentiste nada sentí bonito ah bueno el mejor fan ya oigan ya escucharon mi promo mañana tenemos un promo y toda la cosa a ver alexita tiene pena y dolor alexita no conoce el amor eres la vikinga si me acuerdo tú eres la vikinga también no conoce el amor no soy la vikinga soy la vikinga ¿quién habla? perdón hola no ya paraste que te pares te digo que te pares que te pares te te viva México viva México viva México ¿cómo estás? bien gracias que bueno ¿quién habla? bien Karime hola Karime ¿cómo estás? ¿eres Karime la de Acapulco ojalá no pues ya estuvo que no ganaste Karime no pasó ni el kinder déjame a mí Karime ya ganó en la vida ¿de qué me hablas? eso sí también por favor a ver Karime la que no es de Acapulco pero que quiere un iPad ¿cómo se encuentra? ¿lista? ¿segura de sí misma? ¿empoderada? sí ok todo eso junto dice vamos a demostrarlo con las siguientes cinco preguntas en menos de un minuto tienes que contestarlas correctamente ¿estás tú lista o qué? sí lista ¿quién va? yo el Facundo arráncatela John México está rodeado por el Océano Pacífico el Mar Caribe el Golfo de California y el Golfo de México ¿estás rodeado el Pacífico? falso no pues ah caray entonces ¿por quién más? ¿cuál nos faltó? el Pacífico el Mar Caribe el Golfo de California el Golfo de México cuando dices el Golfo de México ¿te refieres a quien te referías? a Iñaki le pregunté ¿a quién te referías? en algún momento también el Golfo de México está a mí que a mí no ni me lo presento porque seguro ando con él así soy seguro ando con él tres veces cortan y vuelves además seguro caigo seguro caigo bueno bueno gracias adiós ya de una así en caliente en corto último registro en corto en corto en último de hoy yo dije una rodita para calmar ya ya que se decida todo o nada Oli ya párate que te pare ya párate que te pare que te pare eso que buen México ¿quién habla? no ¿y tu teléfono? tu teléfono no sí no 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 funciona muy bien ¿quién habla? Paulina hola Paulina ¿cómo estás? bien gracias ¿y ustedes? bien buena onda hasta eso bien sí ay Paulina mira eres la última esperanza de este día así que confiamos mucho en ti ¿tú confías en ti? ok pues arráncate lo primero es eso let's go échale se le conoce como la noche triste el momento de la historia en el que ocurrió la primera derrota de Cristóbal Colón ¿cierto o falso? falso falsísimo sí los toltecas los mayas los aztecas se establecieron en México cierto sí el tejuino es una bebida a base de maíz fermentado originario de Chiapas falso falso el rebozo es una prenda mexicana de vestir femenina muy similar a un chal usada en México Centroamérica y algunas zonas de América del Sur ¿cierto o falso? cierto sí el pozo es una bebida tradicional de Tabasco hecho con masa de maíz molido cacao y agua fría ¿cierto o falso? ¿el qué? ¿perdó? el pozo el pozo cierto no es el pozo claro ¿qué es el pozo? ¿qué es el pozo? ¿qué es el pozo? ah no el pozo es donde hay agua un hoyo sí pero no es no es la bebida es el pozo ¿no? oye y como que sí sabías de bebidas porque el tejuino sabías que no era de Chiapas el tejuino es de Chihuahua ¿no? pero de eso sí es de Jalisco por lo menos el tejuino no es de Jalisco según yo es de la Sierra Tarahumara bueno es que es de diferentes partes pero sí es de ahí de Jalisco ok esto es en lo correcto pues es del grupo étnico de Jalisco mira muy bien lástima que no supiste que el pozo no es lo mismo que el pozo porque hasta además dije el pozo ajá dije sí sabes o sea la acentuación fue distinta dije que ya fue el pozo no exacto como para sacarla de onda ¿no? dije el pozo ajá y el pozo es diferente ¿no? sí este te brindó acá la ayuda la atención se me antojó un pozole cómo no ay pozole que rico hay cómo no pues no me le agregas una E la L que le faltaba le agregas una E nada más y ya del pozo al pozole y al pozole nada de diferencia solo hay dos letras de diferencia y un mundo de sabor un mundo de sabor y con el niño ahogado a tapar el pozo o el pozole ya me hice bye querida adiós adiós bye bueno ¿quién te van a tapar qué? ¿o qué? estás escuchando el podcast con la tendencia que vamos a tener mañana porque es amor a distancia amor a distancia será amor a distancia y yo que estoy buscando un extranjero pues cómo le voy a llegar yo con jaguar yus o sea ¿de acuerdo? le tengo que hablar bonito entonces practiquen su inglés para que puedan tener un amor a distancia ahora que también pueden tener un amor a distancia en España o aquí en Culiacán o sea también puede hablar el mismo idioma pero bueno para que se comuniquen bien o sea no sé imagínate que tú vives en jardines de la montaña y te gusta alguien que vive en condados allá a Vedra exactamente eso ya es amor a distancia que fuerte estado de México o sea si es un amor fifí pero de lejos amor de lejos amor de lejos amor de cuatro ¿de qué dijiste? ¿dejos qué? sí ajá amor bueno ya mañana debatiremos ya mañana debatiremos es como cuando yo me voy a Italia y sigo enamorado de este programa dice es un amor a distancia vamos viendo no lo demuestro mucho vamos viendo ni un perro imán o sea que no le dejaban que no que está prohibida la venta de imanes allá no existen los imanes sí existen no hubieras traído un vato un italiano ¿para qué? dos ay no se baña no bueno aquí lo baño yo ay qué aburrido vamos a bañarnos le diría bueno bye llamar a ti el podcast con Facundo Alexita Garza e Iñaki Álvarez este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023